Es que mi mamá dice que si no llego a los 10 años no puedo ir solo con mis amigos porque si no me raptan Y te violas, no más seguro Ah, ¿qué es violar? Violar es con donde petan el objeto sin que tú quieras ¿A ti alguna vez te han violado? Sí, sí, sí Estos fragmentos han sido sacados del vídeo Deciros que os queréis hasta el final porque el vídeo es súper gracioso y os vais a partir la cabeza Si os gusta este vídeo y llegamos a 200 likes podré hacer la segunda parte de trolleando a gente random en dúos O sea que ya sabéis que si queréis la segunda parte dejaros un like Todos suscritos y pasamos con el vídeo Japón ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasa bro? ¿Qué chicas tanto? En Barcelona ¿En Barcelona? Sí Hostia, yo también ¿Ah sí? Qué bien ¿Quieres ir a algo así sustentoso? Vale ¿Tú dónde vives? ¿Por las ramblas? No, por los afuera, el de Barcelona Hostia, yo también ¿Te gustaría cagar algún día? No ¿Por? No he estado con chicas, nunca nos fue internet No, pero internet no ¡Eh! Que me gusta el K-pop, a mí no me chilles, que soy de la ARMY ¿Sabéis lo que es la ARMY? No No ¿Sabéis quién es Joan Cook? Pues es nuestro dios supremo Y como le toques un pelo Vamos todas y te reventamos Primero, deja de poner voz de niña Porque eres un niño que se te nota más que... Madre mía Y segundo Ahora es normal porque me estás poniendo nervioso Vale, vale, vale Te me tranquilizas, eh, tete Vale, así mucho mejor ¿Sabéis por qué me conocen en mi barrio? ¿Por qué? Por partir piernas ¿A ti te gusta partir piernas? Sí ¿Quieres quedar algún día en Barcelona y nos partimos las piernas? Claro Te doy mi número Vale ¿Apuntas? Apunto, apunto 6, 16 9, 14 15, 18 Hay gente que me quiere pegar y eso ¿Me ayudarías a partir las piernas? Es que son muchos Claro Te llamamos Pedro, ¿no? Juan Vale, vale ¡Juan! 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 ¡Julián! ¡Me han dicho que lo han matado y no lo han matado! ¡Mentiroso! ¿Qué es eso, otro coño? Me gusta tener 10 años ¿Y cuántos tienes de verdad? 9 Pero me gustaría tener 10 años ya Es que mi mamá dice que si no llego a los 10 años no puedo ir solo con mis amigos Porque si no me raptan Y te violas, no más seguro Ah, ¿qué es violar? Violar es cuando te petan el ojete sin que tú quieras ¿Qué es petar el ojete? A que tú cagas Bueno, a veces Es que hay algunos días que no cago porque no me apetece Pero pues imagínate que cuando vas a cagar Cogen un palo muy gordo y te lo meten por el culo ¡Ay! Eres un pervertido, eh ¿A ti alguna vez te han violado? Sí, sí, sí Hay otro, hay otro aquí Julián, ayúdame A veces mi mamá me dice que tengo que tener cuidado con la gente Dios, el santo que acabo de pegar, Julián No Madre mía Voy a ayudarte Uy No me gusta esta persona Mata, no mata No Un poco retrasado parecía Gente, perdonad por el retraso que acabo de hacer Era para que os entretenieras un poquito Si os ha gustado este vídeo Darle un like Si no os ha gustado, pues darle dislike Aunque no es la mejor manera Pero darle un like Una suscripción Y nos vemos en otro vídeo más Troleando, gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!